Luis de Guindos, nacido en Madrid en 1960, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Pertenece al Cuerpo de Técnicos, Comerciales y Economistas del Estado. Desde 2010 es director del Instituto de Empresa y miembro del Consejo de Administración de Endesa. Pero su dilatada carrera no termina ahí. Ha sido socio consejero de A.B. Asesores y jefe de Gabinete Técnico de la Secretaría General de Comercio. Su carrera política está marcada por el cargo de Secretario de Estado de Economía, que ostentó desde 2002 a 2004, en el último gobierno de José María Aznar. Después fue nombrado consejero asesor para Europa de Limanbradas, miembro del Comité Financiero Económico de la Unión Europea y más tarde responsable de la División Financiera de Pricewaterhouse. Un hombre, por tanto, sobradamente preparado en economía, con experiencia tanto en la empresa como en la política, en el sector público y en el privado, y con un fuerte perfil europeo. Justo lo que busca Mariano Rajoy para ocupar la cartera de economía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.